Bueno, muchas gracias por las intervenciones. Y que sintéticamente, bueno, nos encontramos ante un desafío sobre la relación entre universidad y educación popular que tiene que ver con un momento histórico en el cual Boaventura nos plantea la complejidad de lo que implica la lucha por la hegemonía en este momento. Y en ese contexto de complejidad y de lucha por la hegemonía se redefine, o como él plantea, se requiere una nueva relación o acercar a una mirada crítica a la relación entre educación popular y universidad. Decía él, la educación popular necesita de la universidad. Por otro lado, la universidad necesita de la educación popular. Sin embargo, esto no es una relación de encuentro liviano o inmediato. Significa que estamos hablando de la transformación del quehacer de la universidad y también estamos hablando de la reinvención de la educación popular. Me parece que este desafío no es un desafío de articulación en un mismo nivel, sino que significa un proceso de transformación, donde por lo tanto educación popular sí es reconocido como un fenómeno sociocultural e histórico que se ha desarrollado sobre todo en América Latina, pero también en otras partes del mundo. Pero es también una concepción y una propuesta de educación. Es otra educación. Entonces estamos hablando de otra educación para otra universidad. Y en ese sentido, la ecología de saberes como propuesta de esta nueva articulación para la construcción de una educación emancipadora, es decir, hay un sentido transformador que vincula la relación entre educación popular y universidad como aspecto central. Es el que nos lleva entonces a poder desarrollar, como decía Boventura, la pedagogía de las resistencias, la pedagogía de las ausencias, la pedagogía de las emergencias y también la pedagogía de la artesanía de las prácticas. Y precisamente este encuentro quiere convocar a prácticas y a reflexiones que están en estos límites y que están tratando de superar estos límites. Tenemos la muestra de dos universidades, la Universidad Federal del Sur de Bahía, la Universidad Autónoma de Morelos, que nos han mostrado cómo precisamente la cercanía con los procesos de lucha, los procesos de movilización, los procesos de participación social popular, son fundamentales para la redefinición de la estructura y del funcionamiento de la universidad. Y por otro lado, hemos tenido la experiencia innovadora de la Universidad Popular de los Pueblos de Colombia, que desde lo que podría ser, digamos, la negación de la participación con personas que son presas políticas, abre una mirada totalmente nueva de lo que significaría un proceso de formación universitaria desde allí, desde la conquista de la libertad y la conquista de la paz para un país. Y por otro lado, experiencias como la que Claudia nos ha presentado del Museo de Maré, donde vemos cómo la identidad, la construcción de la memoria, la reconstrucción de la historia, se convierten en factores precisamente de afirmación, de lucha y de proyección. Bueno, ha sido muy rica en esta presentación poder tener un primer panorama de aquellas cosas que vamos a discutir y vamos a intercambiar con más detalle el día de hoy y el día de mañana. Voy a dar la palabra a Boaventura, que quiera hacer un comentario. Boaventura. Yo quería solo hacer un comentario. Acho que Oscar dijo todo lo que era preciso decir. Solo quería decir una cosa. Es que estamos en este fórum, estamos a comenzar esta avaliación de los 15 años y creo que es muy importante que tengamos en mente los diferentes contextos de lucha en que trabajamos. Creo que sin transformación política y social, ningún de nuestros proyectos para ir aquí a frente. Y en esta mesa están reunidos algunos contextos que son menos familiares a los brasileños y a las brasileñas. Y por serem menos familiares, yo quería decir dos palabras. A primera, que es al mi lado derecho, a Lía Córdoba. Es un contexto que no dice mucho a los brasileños de hoy, es un contexto de lucha armada en que Colombia, como saben, tiene estado envolvida con mucha violencia en los últimos 50 años y que está en este momento en un proceso de paz, que es un proceso que parece irreversible, pero cheo de problemas. Fundamentalmente porque a paz va a llegar a Colombia como la democracia llegó a Brasil. Isto es, con el profundamiento del modelo neoliberal. Y, por tanto, en este momento en Colombia se hacen privatizaciones y muchas veces se piensa que los territorios pacificados quieren ser pacificados para ser en buenos territorios para la mineración, para la agricultura industrial, porque en este momento no pueden ser debido a la lucha armada. Pero los movimientos están en este proceso de pasar de una lucha armada a paz. Esto en sí es un acontecimiento continental, de los más interesantes del continente. Y vejam curiosamente, cuando se habla de paz, viene el proyecto de la Universidad de los Povos. Vejam como es interesante, como a idea, y yo que estuve en la prisión con ellos, en este territorio de siembra, donde se está a semelhar y donde participa mucha gente, sentí como, en las condiciones peores, de negación de la libertad de movimiento, de personas que están, en la mi frente, condenadas a 50 años de prisión. Como se pensa en la Universidad Popular, en la educación popular, en el futuro de emancipación y de liberación. Yo creo que esto es extraordinario y que escapa sobre todo a los más jóvenes que no imaginan estos otros contextos de luta en que a gente hoy, en el continente, mucha gente luta. Al mi lado, a mi izquierda, el Jesús, porque yo tengo mucha admiración. Precisamente porque es un otro contexto de luta que está a escapar a la mayoría de los brasileños. No escapa a los pueblos indígenas, no escapa a muchos pueblos quilombolas, no escapa a los mundurucos, no escapa a los caiovás guaraníes, no Mato Grosso del Sur, mas escapa a la mayoría de las personas. Y aquí hay países que, incluso en condiciones de democracia, las personas, las instituciones, cuando assumen la inovación, corren riscos de vida. El Jesús Alejandro está ameaçado de muerte en México. Y telo aquí hoy es una gran honra. Parte de su familia ya tuvo que salir de México. Porque exactamente los riscos son serios. Y a gente emociona-se. Cuando yo falo de corazonar, es esto mismo. Es que a gente se siente en la piel, que no estamos a hablar de razones apenas, de respeto por las lutas sociales, porque hoy que acontece en un Estado que está a ser un Estado falhado, porque es un Estado paralelo de narcotráfico, donde la distinción entre el criminoso y el estatal empieza a no hacer mucho sentido, amanhã puede suceder en muchos otros países. Por tanto, trabajar estas condiciones es trabajar con una fuerza y con una dignidad y con un riesgo que muchos de nosotros ya hoy no estamos muy acostumados, porque estamos demasiado confortables en la democracia. Por tanto, la democracia en nuestros países puede amanhã ser un escándalo. Y es por eso que quería llamar la atención de estas dos experiencias. Una de ese sinal ascendente, esperanzoso, vindo de una luta armada, otra, infelizmente, de un sinal de una deterioración de la democracia, que aquellos que querem estar más junto del pueblo, trabajar con el pueblo, corren riscos de vida. Creo que la nuestra responsabilidad hoy, social y política, es estarmos perante esto. No va a ser fácil, va a ser difícil, y es por eso que tienes que estar aquí con nosotros y es por eso que queremos que estemos aquí todos con vosotros. Muchas gracias por estarem aquí con nosotros. Gracias. 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 Gracias.